Bayron, ¿dónde estamos? ¿Qué es este enorme edificio detrás de nosotros? Bueno, esta es nuestra Biblioteca Nacional. Bueno, vamos a entrar. ¡Wow! ¡Qué montón de gente! ¡Gracias! La Vinaes está diseñada para cualquier tipo de edad. Aquí es de 0 a 7 años. El siguiente nivel es de 8 a 14 años. El siguiente es de 15 en adelante y el último ya es académico. Vamos a pasar a la etapa donde están los niños de 8 a 14 años. Por ejemplo, podemos encontrar... Computadoras también. Computadoras. Podemos encontrar de aquel lado salas de videojuegos. ¿Es verdad que para poder jugar los videojuegos hay un incentivo? Es media hora de lectura antes de poder jugar. De esa manera vamos haciendo que el niño desarrolle habilidades. ¿Cómo se siente el pueblo tener algo así tan innovador? Para nosotros es una oportunidad de crecer como país y desarrollarnos. ¿Por qué hay tanta gente allá? Ellos ahorita en este momento están haciendo un préstamo de libros. Aquí hay mangas. Hay mangas también de Japón. Amigo, ¿cuál es la manga que estás leyendo? Soy The Princess. Ah, Zelda. ¿Y aquí? Yo, el diario de Gravity Falls. ¿Y usted? Este es el Ocarina of Time. Podemos encontrar muchos mangas. Estos son los más nuevos, imagínate. Súper viejos también. Acá podemos encontrar otras áreas como Harry Potter, Star Wars. ¿Qué son los libros más populares aquí para los niños? Uno de los más cotizados podríamos decir que es el área de Harry Potter. Hay una área de Harry Potter. Yo la verdad he ido a muchas bibliotecas en Estados Unidos, pero nunca he visto algo así. Esto es la fila para rentar los libros. Esta es la fila para prestar los libros. Es gratuito. Aquí es gratuito. ¿Podemos ver cuál libro llevas? Carlos Fuentes. ¿Y la otra? Avatar. Excelente, buena selección. Aquí está One Piece, mira. Y también, ¿quién ya está más avanzado? Cuando va a la isla de Nami a salvarla. O sea, ¿cuántas ediciones tienen aquí? ¿Todo lo completo? ¿En serio? Sí. Ahora vamos a otro nivel. Este se llama Conocimiento General y Literatura Universal. Este nivel, pues, está diseñado para académicos, docentes. Tiene John Maxwell. ¿Dónde está Roberto? Que él también es el fan de John Maxwell. Aquí tiene acceso a... Son súper caros esos libros. ¿Cuál es el libro que está estudiando ahorita? No, estoy viendo acá. Me gustan libros de superación personal. Superando los pasados, los traumas, todo. Amigos, estamos en el mismo camino. Bueno. Gracias. ¿Qué significan esos retratos ahí? Tenemos un montón de pinturas acá en la Vinae. Pues, son de autores salvadoreños. Por acá vamos a ir subiendo ya a el nivel de innovación. Podemos entrar las áreas de videojuego y como antes les había dicho... Ellos ya han ganado su tiempo. Ya han ganado su tiempo después de la lectura. Este es el simulador de carros. Se vienen los jóvenes que quieren aprender a manejar. Este es un simulador. Aquí aprende a manejar en modo virtual primero. ¿Qué juego es esto, amigo? Sí, este es Mario Kart. Ah, es Mario Kart. Es el más rápido del grupo, amiga. En mí. ¿Qué lugar, Juan? Primer lugar. No, está en séptimo lugar, amiga. ¿Pueden entrar con cuidado? Wow. Y aquí es para las reuniones. Este es un espacio muy callado donde los usuarios tienen la oportunidad de concentrar a la persona, ¿verdad? Tiene que estar callado, pero la gente está queriendo entrar, Franklin. Vamos a salir, vamos a ir a conocer nuestra mascota que es Canelo 2.0. Dice Supremo que nunca he leído un libro, pero hoy sí va. Yo no sé, la verdad que nunca en mi vida he leído un libro. Era una broma, pero era verdad, pucho. Estoy encantado de esto. Sí, hombre. Me gustaría que en Honduras. Yo sé que usted puede ser el único que puede hacer eso. Bueno, es muy enorme esto. No, pero se puede. Es con magnitud de... Ahorita puede correr todo Europa, usted tiene capacidad. Gracias, amigo. Gracias por visitar. Gracias, gracias. Puedes comentarle, este es Canelo 2.0, la mascota de la biblioteca. Él es un prototipo de perro. No muerde, oh. No, no muerde. De hecho, él es un perro de rescate. Para levantarlo, usted solo tiene que decirle Canelo despierta. Canelo despierta. Canelo despierta y de hecho Canelo puede saludar. Si usted lo saluda, lo saluda. ¿Salúdelo? Sí. ¡Un aplauso! Pero eso no es lo mejor. Canelo tiene un truco fantástico para usted. Si usted le dice Canelo baila, Canelo se echa a la bailada. ¡Canelo baila! Sopa de catacol. ¡Está bailando como el supremo! Los prohibidos, Canelo, los prohibidos. ¡Lo paso! También puede hacerse el muertito. Si usted le dice Canelo hasta el muerto, él lo hace. ¡Canelo hasta el muerto! Ese es Canelo, la mascota de la biblioteca. Equipado con 10 cámaras alrededor de su cuerpo. Y puede llegar a lugares donde los seres humanos no pueden. De hecho, se puede comunicar también con las personas que necesiten la ayuda. Y en este momento, la biblioteca quiere hacer la entrega de un pequeño... ¡Wow! ¡En serio! ¡Gracias, el salvador! ¿Qué le ha parecido en la biblioteca? No, la verdad, impresionante. He ido a bibliotecas en muchos países y nunca he visto algo así. Es la envidia del resto del mundo. Y espero que algún día, cada país del mundo, cada niño pueda tener una biblioteca como esa. Ok. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Un aplauso. Un aplauso, gracias. Aquí tenemos al compañero que nos va a dar más... Hola. Un gusto. Gracias, gracias. Este es el área de prototipado de la biblioteca nacional. Aquí trabajamos y enseñamos todo tipo de tecnologías. Impresión 3D. Fabricamos todo tipo de piezas para uso interno de la biblioteca. Piezas mecánicas, automatizadas. Estos son los que han... Sí, estos son los que hemos trabajado. Trabajamos piezas para educación, biología, mecanismos, estructuras, todo tipo de piezas para enseñar y formar a todo tipo de población que quiera aprender sobre modelado, diseño. ¿Tienen como horarios de clases aquí o cómo funciona? Horarios de clases. Tenemos tanto desde la mañana, tarde y noche. ¿Cuál es el requisito para tomar la clase de aquí? Tener ganas de aprender y disfrutar mucho del conocimiento. ¿Desde qué edad? A partir de los 11 años. Hemos recreado piezas de la cultura salvadoreña. Aquí está la catedral, incluso. Todo esto impreso en 3D. Dice que aquí es una experiencia única. Nos vamos a sentar. Yo sé que el recorrido ha sido largo. A ver qué es lo que... Levanta y sale su lluvia. Mira, Supremo quiere un video 3D, pero en una cosa ahí. Wow. Estoy viendo que aquí hay como una columna. No, no, es una columna ahí. Y hay como un animal aquí flotando. Aquí. Hay como... Wow. Vamos a poder observar ¿Cómo el modelo se pega a lo que es el cubo? Ajá, está girando un animalito. Y si camino, ¿cómo es? Hay como algo raro aquí que estoy viendo. Hay algo raro que ha salido. Bueno, ahora estamos flotando. Uy, miro como una mujer por aquí. Tiene como un tiburón, ¿no? ¿Qué? Wow. Qué locura. Llegó un... Ya no, porque llegó un tiburón, me asustó. Gracias. Sí, mucho. Amigo, cuéntanos cuánto cuesta para hacer esto. Es totalmente gratis, ¿verdad? Solamente que a veces se dan tipos de talleres, ¿verdad? En donde las personas que quieren ellos... Esa oportunidad de verlo por completo, ¿verdad? Y conocer más de la materia. Ellos pueden inscribirse con nosotros. Bien, vamos a pasar a robótica. Chau, esto. Bien, bienvenido al área de robótica. En esta área, como pueden observar, nosotros importamos cursos y talleres a los jóvenes de 8 años, a 14 años y 15 años en adelante. Los niños aprenden prácticamente lo que es los componentes electrónicos básicos y también programación. También en la primera infancia hay una área que se llama tecnología. Por ejemplo, acá tenemos lo que es la flor. Los niños aprenden a hacer todo esto. Exactamente, los niños aprenden a hacer esto e incluso a programar por medio de lo que es la placa de ardino. ¿Por qué es tan importante que los niños de Salvador aprendan toda esa tecnología? Ah, porque le abre puertas a un futuro donde ellos pueden venir a estudiar prácticamente una ingeniería en sistemas, incluso electrónica, también para los bachilleratos técnicos. La verdad, yo había visto videos de Vinay y fue nuestro deseo y sueño de, después de recorrer todo, poder pasar para ver si lo que vimos en el video es de verdad. Y viéndolo en persona es más grande de lo que pensábamos que salía en los videos. Hay lugares que no habíamos visto. Una universidad completa aquí, gratuitamente. Eso no va a haber en otro lugar, la verdad. Estoy sin palabras. ¿Y El Salvador qué te ha parecido? No, igual, ya El Salvador como es la envidia de todos los países. Nosotros hemos sentido súper bien aquí y todo lo que habíamos visto en la noticia queríamos ver con nuestros propios ojos y era verdad. Y sí, hemos comprobado que sí. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Vinay. Para nosotros es grato haberle recibido y pues todo lo que está logrando y lo que va a lograr, pues que sea todo éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya salimos por la parte de atrás porque había demasiada gente. Aquí es el parque central que se ha convertido en este gran, gran biblioteca. ¿Cómo se llama el parque, amigo? Parque municipal. Parque histórico. Ok, es el parque histórico. Y no habíamos visto, abajo de la biblioteca hay más espacio. Bien tranquilo, hasta creo que la gente tomando café aquí. ¿Ya te vas? Gracias. Muy bien, muy chulo. Gracias. Eileen, ¿cómo te sientes que ya El Salvador tiene esta gran biblioteca? Bien bonito porque es reciente, dicen, y pues, bien, está bien bonito, a mí sí me gustó mucho. ¿Pas para Guatemala ya? Sí. Gracias por viajar de lejos y por la camisa de Bukele. Gracias a usted. Ok, estamos de nuevo aquí en el parque, en el arco, no había visto por la cantidad de gente, mira todo lo que habían hecho para nosotros. Salvador, muchas gracias. Queremos darte otro reconocimiento. Guau, gracias. Esto es de la impresora 3D. La que fuimos a ver allá. Acaba de donar mil dólares de parte de... Salvatiel Abogados. Salvatiel Abogados, es una firma de abogados. ¿De aquí de San Salvador? De San Salvador. Muchas gracias. Para la buena causa. Gracias, gracias. Gracias.